¿Qué pasa muchachada? Soy KeiserMZN y esto es Diablo 3 Coming Soon o Coming Soon, como se diga. Vemos que pronto lo tenemos disponible en el canal. Los que habéis visto el tutorial del... Uy, uy, que me matan. Los que hayáis visto el tutorial del Euro 1200 nos pillará de sorpresa. Los que no, pues sí. Pues vaya uno ahí. Los que, pues eso, los que hayáis visto el tutorial del Euro 1200 nos pillará por sorpresa este vídeo. Los que no lo habíais visto, sí, igual os pego una sorpresa. Pero el hecho es que voy a grabar episodios de Diablo 3 próximamente en nada. Lo primero que voy a hacer es jugar a Skyrim uno o dos capítulos, luego empezaré con Diablo 3 unos cuantos capítulos también. Quería deciros que voy a hacer un... Bueno, en este vídeo podéis comentarme sobre qué queréis que haga con el juego, si sigáis el argumento normal, si simplemente juega normal, si juegue simplemente a partidas públicas, lo que queráis ver de Diablo, de Diablo 3, por supuesto que como yo ya juego en Sync normalmente, me da igual qué hacer. Así que nada, cuento con vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestras sugerencias para empezar este nuevo proyecto. Luego, hablando de nuevos proyectos, viejos proyectos, hay una serie, Max Effect, que voy a dejar una temporada aparte. No la voy a acabar porque no me gusta dejar la serie sin acabar. La voy a dejar aparcada una temporada, a menos de que alguien me pida que la siga, que le gusta y tal y que la siga. De momento estará aparcada una temporada para poder jugar a Diablo 3, ya que no doy abasto. Entre los tutoriales, Diablo 3, Euro 1200 normal y jugamos a Skyrim, esto ya está arriba. Este verano, como todos sabéis, he estado con las ofertas de Steam, con mucha gente, comprando un montón de juegos. Ayer compré Orcs Musday, o sea, los orcos deben morir por un euro, con algo, o sea, una pasada. Así que voy a hacer, seguramente, este verano un montón de reviews. La semana que viene voy a estar en activo. Me voy de vacaciones, así que no creo que suba ningún vídeo. Pero a partir de la semana que viene, seguramente traigo bastante material. Para empezar, como os he dicho antes, empezaré con Skyrim y seguiré con Diablo 3, según la información que haya recopilado de vosotros. Espero que sea bastante y que os guste el asunto. Así que nada, pues, me despido aquí, que también tengo... Bueno, es una cosa... Una de las cosas que tengo que hacer es aprender a jugar hablando al Diablo 3. El caporazo de puta madre, pero yo creo que voy a necesitar un poco de práctica. Así que nada, os agradezco que hayáis visto el vídeo. Likes, comentarios, suscripciones, favoritos, ¿no? Porque esto es un cómic zoom, ya lo sabéis. Y todo lo que hagáis para aportar el canal será bien recibido. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Jugamos a Skyrim. Hasta luego.